Zapatito Familia Rojas Chiuca Ahí está la familia Rojas Chiuca ¡Eso! Ahí, ahí, sin duda, sin duda Saludos para los Mediornomos Juan y Rosaura Y para ese 19, 21 de agosto Ponte a bailar, ponte a gozar Allá Ponte a bailar, ponte a gozar A ver, nos mandamos Ay, qué bonita mi cholita Una hermosura De Dios, pero qué bonita Mamacita, rompe Taquito, amorcito Ay, qué bonita mi cholita Una hermosura De Dios, pero qué bonita Mamacita Rompe taquito, amorcito Mira tu follera Ahí, ahí Mira tu sedu, así, así Mira tu follera Ahí, ahí Mira tu sedu, así, así Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Ponte a bailar, ponte a gozar Mueve tu palerita lindura ¡Vamos! Y la gente busca un papa Muévete, muévete, muévete Comenzan mis amigos, tu papa Eso, eso, tu papa Diecinueve, veintitán que fiesta No lo dice Zapatito 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 Ay, ay, qué rico Ay, qué bonita mi cholita Una hermosura De Dios, pero qué bonita Mamacita, rompe taquito Amorcito Ay, qué bonita mi cholita Una hermosura ¡Como! Pero qué bonita, mamacito Con petaquito Amorcito Gira tu pollera Así, ahí Gira tu cintura Así, así Gira tu pollera Ahí, ahí Gira tu cintura Así, así Ponte a bailar, ponte a gozar Gira tu pollera Con esa brasura Ponte a bailar, ponte a gozar Mueve tu palerita lindura ¡Eso! ¡Sí! 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 ¡Sonido Serrera! ¡Venancio Herrera! ¡Lo máximo! ¡Champito Producciones! ¡Vamos, arriba! ¡JH cinco estilos! ¡Sin cualido, ven! ¡Sin bajar! ¡Vamos, Ioni! ¡Ioni! 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 ¡Ioni Pachas! ¡Eso! ¡La familia Ángeles! ¡Arriba la familia Ángeles! ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Ay, qué bonita mi chulita! ¡Qué hermosura! ¡Pumbo! 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 ¡Karay! ¡Eso! ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Esa cinturita! ¡Esa caderita! ¡Esa cinturita, caderita mamacita! ¡Ay qué rico, 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 rica, rrrrrrrrrico. ¡Vamos yo, chiste! ¡Eso, muñequito! ¡Sa, sa, sa, sa! ¡Zapateadito, zapateadito, zapateadito, zapateadito! ¡Epa! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! ¡La gente que le gusta Salay! ¡Dónde están los que les gusten Salay! ¡Arriba las manos, arriba las manos! ¡Aquí como la familia Ángeles! ¡La familia Pachas! ¡La familia Araníbal! ¡Eso! ¡Con cariño para mis amigos de Utupamba! ¡Dónde están las gatos de Utupamba! ¡Eso! ¡Y mis amigos! ¡Esa hermosa tierra! ¡Ey! ¡Banéame con todo el alma lo que pude te ofrecer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Banéame con todo el alma lo que pude te ofrecer! ¡Eso! ¡Banéame con todo el alma lo que pude te ofrecer! ¡Si ahora tú lloras no me haces más la culpa! ¡Si ahora tú sufres no es mi culpa, no es mi culpa! ¡Banéame con todo el alma lo que pude te ofrecer! ¡Hey! ¡Banéame con todo el alma lo que pude te ofrecer! ¡Vamos! Arriba los varones, arriba los varones, todos los varones mentirosos, falsos, gracias, ¿sabes qué dice? Gracias, dice, zapatito, eso, ¿dónde están las mujeres trabajadoras, sinceras, fieles, vírgenes? ¿Dónde están las mujeres vírgenes? Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecer, yo te adoré como a nadie, pero ni eso te importó, yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecer, yo te adoré como a nadie, pero ni eso te importó, si ahora tú lloras no me heces, más la culpa, si ahora tú sufres no es mi culpa, no es mi culpa, si ahora tú lloras no me heces, más la culpa, si ahora tú sufres no es mi culpa, no es mi culpa. Yo te amé con todo el alma lo que pude te ofrecer, tus promesas, tus palabras fueron falsas. ¡Vuelvas arriba! ¡Todo era mentira! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Vuelvas arriba! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Familia Ángeles! ¡Eso! ¡Sabor! Yo te adoré, yo te amé, yo no te quiero, tus promesas, tus palabras fueron calzadas. ¡La familia Pacha! ¡Pachi Ángeles! ¡Eso! ¡Dónde está la familia Pacha Salaníbar! ¡Eso, eso! ¡Gosa, goza! ¡Baila, baila! ¡Dónde están los Cachopantinos! ¡Cachopanta! ¡Esa vuelticita, una vuelticita! ¡Esa vuelticita, una vuelticita! ¡Ay, qué rico, 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 sí! ¡Eso, eso! ¡Familia Morales! ¡Eso! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! ¡Sigue el ritmo, sigue el sabor! Para Juan y Rosaura, que dice el 19, 20, 21 de agosto, fiesta de Utupampa, los mayordomos, saludos, ¿eh? Utupampa, sí. ¡Eso! ¡Dónde está allá! Es el destino de Salay, con J.H. 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 ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo, mi vida! ¡Esa canción para todos los corazones enamorados! ¡Dónde están los corazones enamorados! ¡Así como el tuyo! ¡Y como el mío también! ¡A ver, toma! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Te amo! Si supieras lo que hice por tu amor, en mi mente, en mi alma estás tú. ¡Uno! ¡Si supieras cuánto quiero abrazarte! ¡Eso! ¡Pero tenerte, abrazarte, mi amor! ¡Ya! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Eso! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Corre, corre, corre! ¡Y yo no sé qué haría sin tu amor! ¡Y yo me moriría por tu amor! ¡Eso! 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 ¡Te amo! ¡Te amo! ¡A ver, sí! ¡Voy a gritar a los cuatro vientos! ¡Te amo! ¡Vaya, cancho papito! ¡Yo también te amo, loco! ¡Ja, ja! ¡Feliz Chavirós! ¡Esa vueltecita! ¡Una vueltecita! ¡Dónde están las solteras! ¡Dónde están las solteritas! ¡A ver, a ver! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Solteritas! ¡Arriba! ¡Párense! ¡Si supieras cuando te hice por tu amor! ¡En mi mente y en mi alma estás tú! ¡Vamos, chicas! ¡Si supieras cuando quiero abrazarte! ¡Portenerte! ¡Abrazarte, mi amor! ¡Cantemos todos! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo! ¡Te amo, mi amor! ¡Te amo con todo mi corazón! ¡Come on! ¡Y yo no sé qué haría sin tu amor! ¡No sé qué haría sin ti! ¡No me moriría por tu amor! ¡Pachas, pachas! ¡Familia, pachas! ¡Familia, pachas! ¡Familia, pachas! ¡Pachas, pachas! ¡Vamos, arriba! ¡Ángeles! ¡La familia Ángeles! ¡Pachas, pachas! ¡Eso es! ¡Ángeles, arriba! ¡Ángeles, arriba! ¡A ver quién gana! ¡Pachas, pachas, pachas! ¡Pachas! ¡Pachas, aranívar! ¡Pachas, aranívar! Te amo, mi amor, te amo, te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría por tu amor ¿Dónde está la familia Araníbal? Araníbal arriba ¿Y dónde están los hinchas de la orquesta JH? Ahí, ahí Una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita, una vueltacita Zapateadita, chulita Ay, chiquita, bonita, mamachita A la cantamos una más Te amo, mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Y yo no sé qué haría sin tu amor Yo me moriría por tu amor A veces digo seré tan tonta Para seguir sufriendo por ese manavale Parece mamancara de cholo ¿Sabe por qué? ¿Tú sabes por qué, pues? Su apellido es Pachas Eso me hace sufrir mucho ¿Qué? Su apellido es Pachas Arriba Arriba Cachopampa Yoni Pachas Yoni Pachas Arriba, arriba Yoni Pachas Arriba, arriba Yoni Pachas Y para Y para Y para Y ahora Tres turnos de Paredita Ángeles Jiqui 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 Qué lindo Eso Sí hay, sí hay cariño Yoni Pachas Yoni Pachas Yoni Pachas